de la mañana. Son las seis de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Son las seis de la mañana de este lunes primero de agosto de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Empieza la gran campaña por el no. El no. No a las FARC. No a la violencia. No al narcotráfico. No al reclutamiento de las niñas y los niños. No a las minas antipersona. No a la extorsión. No al salvajismo. No a la reforma de las fuerzas militares para entregarlas en manos de Cuba. No a la invasión de cubanos a Colombia. No al plebi Santos. Eso es lo que diremos a partir de hoy. ¿Cuántos? ¿Cuántos millones de colombianos diremos eso? No al plebi Santos. Por inflación al alza, el Banco de la República sube la tasa de interés al 7.75%. Ya endeudarse en Colombia no es un honor que cuesta, sino una ruina segura. julio, con inflación elevada. Julio, no se ha hablado de ella, pero viene la inflación del paro camionero. El crecimiento económico. 2.3%. Criticábamos a la Cepal que estaba hablando del 2.7%. Pues eso tiene influencia del gobierno y el gobierno le pide y le ruega y le suplica y entonces pone una inflación contra todo profesionalismo, contra todo rigor, contra toda seriedad. La Cepal se entrega. El Banco de la República. El Banco de la República tiene el valor de decir que el crecimiento proyectado de la economía colombiana es del 2.3. Eso, señores, es hambre, desempleo, contracción económica, ruina. Eso es lo que llama Santos el post-conflicto. El Papa Francisco en Auschwitz. Ten piedad de tu pueblo, dijo el Papa Francisco. Y nosotros preguntamos, ¿quién tiene piedad de los cubanos a los que van a dejar morir en Turbo y luego en la selva impenetrable del Darián? ¿Por qué el Papa Francisco no lo recuerda a ellos? ¿Por qué la Iglesia Católica los abandona? ¿Por qué la Cruz Roja Internacional, especializada en transportar bandidos, no atiende esta emergencia humanitaria colosal? ¿Por qué no? Porque son refugiados de Fidel Castro y de Raúl Castro. Porque hay que hacerles señales de amor al comunismo. Porque nos tienen que preparar para el comunismo del siglo XXI de las manos de Juanpa y de las Farc. Por eso abandonan a los cubanos y por eso los lanzan a la muerte. Acusamos al presidente Santos y a la fiscal de ser no cómplices, sino autores directos de la muerte de los cubanos, en Turbo y ahora en en las impenetrables selvas del Darián. Esos cubanos no saben a qué le están apostando. Los montaron en una lancha, los dejan frente al tapón del Darián, que es un tapón impenetrable. Desnutridos, sin armas, sin saber para dónde van, a la muerte marchan esos cubanos. Y a los que están en Turbo los están dejando morir de necesidades. Para ellos, el Papa Francisco no existe. ¿Por qué? ¿Será culpa de nuestro anuncio? ¿Será culpa de nuestro cardenal? ¿Quién le quita la venda de los ojos al Papa Francisco para que descubra que no sólo en Auschwitz hay crímenes? En junio subió el desempleo de 8.2 a 8.9 por ciento. La industria, que dicen que está tan bien, destruyó 107 mil empleos. Entonces, ¿dónde creció? Hoteles, restaurantes y comercio. El comercio, que nos dijo el presidente de Fenalco, estaba muy mal, pero entonces ahora, para efectos del DANE, el comercio crece. Y hoteles y restaurantes, hágame el favor, hágame el favor. La industria y el campo destruyen empleos. El Consejo de Estado, algo caliente que nos entre al cuerpo, lo mismo que lo criticamos cuando lo tenemos que criticar, aquí lo tenemos que felicitar, dio un concepto. La sala de consulta y servicio civil, permitiéndole al gobernador encargado de la Guajira que contrate con la arquidiócesis de la Guajira la alimentación de los niños. Porque la plata que va para la comida de los niños guayú, se la roban los gamonales guajiros de santos. Se roban la plata. Jorge Enrique Vélez está haciendo un esfuerzo colosal y ganó. Ganó el round y la arquidiócesis sí le hará llegar la comida a los niños guajiros. Enredadas, 122 obras de regalías por un billón de pesos. Eso se llama la mermelada. ¿Por qué se trata es de eso? Pues yo no sé por qué este muchacho Gaviria resuelve, el director de planeación nacional, resuelve admirarse. 122 obras estancadas, plata perdida. Pero ¿por qué? No es para eso la mermelada. No es para que se roben la plata. Por Dios, Simón Gaviria, despierte. En la costa está lo peor. ¡Qué sorpresa! ¿No? La famosa vía de la prosperidad. En Nicaragua, Daniel Ortega listo a convertir a su partido en el partido único. Y listo a la sucesión presidencial. Su esposa. El comunismo del siglo XXI. Pero desde luego, la familia Ortega se enriquece fabulosamente. Si usted quiere hacer un negocio en Nicaragua, pregunte dónde están los intereses de la familia Ortega. ¿Es el régimen más corrupto de América, después del de Venezuela, tal vez? Sigue la purga en Turquía. Ahora en las universidades y las empresas. Y Erdogan chantajea a Europa. Si Bélgica no retira la exigencia de visa para los turcos, Erdogan rompe el acuerdo que tiene para contener los refugiados sirios que, hasta ahora, se detienen en Turquía, contra una plata que Europa le paga a Erdogan. Si Bélgica no hace lo que Erdogan exige, Erdogan abre las esclusas para que ahora sí Europa se llene de refugiados. Mañana comentaremos el presupuesto. Menos inversión, más servicio de deuda. Hubo una caída en la... en el presupuesto del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Minas, en promedio entre los dos del 34 por ciento. Esa es la locomotora del campo en manos de Juanpa y de suministro de Hacienda. Menos 34 por ciento para agricultura y para minería, por supuesto, con la que están acabando, este hombre nos va a dejar sin petróleo y nos va a dejar sin minas. Sacar a propósito de minas las minas sembradas por las FARC. Dicen que vale 330 millones de dólares. Quién sabe de dónde sacaron ese presupuesto, pero hay que dar algunas. Obviamente las FARC ni van a poner un peso, ni un dólar, ni van a sacar una mina. Como hay que reestructurar al ejército. Exactamente en el momento en que las FARC lo necesitan. Señores, están reestructurando el ejército de Colombia para acabarlo, para entregarlo en manos de las FARC, para dedicarlo a proteger las fronteras de una invasión de los chinos o de los rusos. Mientras que al interior del país quedamos en manos de los ejércitos de las FARC, de las BACRIM, del ELN, de todos los bandidos. Acaban nuestro ejército. Desde Simón Bolívar hasta el general Rodríguez y el general Alberto Mejía, los sepultureros del ejército de Colombia. Así como el Partido Conservador tiene un liquidador, que es el doctor Barguil, el ejército tiene unos sepultureros que son los generales Rodríguez y Mejía. Empieza campaña por la Procuraduría. Ave María la cantidad de candidatos que hay. ¿De dónde van a sacar un candidato que se parezca a Alejandro Ordóñez Valdonado? Que tenga su fortaleza, su fe en los destinos de Colombia, su espíritu justiciero. ¿Dónde va a haber un procurador como Alejandro Ordóñez? Como en la época de Aramburo, como en la época de Rodrigo Noguera, como en la época de Álvaro Copete. Procuradores así no vuelven más. Otros dos tiroteos en los Estados Unidos, esta vez en Austin, Texas, con una mujer muerta y cuatro heridos. Por ahí apareció una noticia en El Espectador de que ya tenían definidas las zonas para entregarle a las FARC. Por ahora los municipios. ¿Cuántos suman esos municipios en kilómetros cuadrados? Todos, todos. Es medio país. Ah, no, pero es que no es en todo el municipio. Es que va a ser solamente en unas veredas. ¿En cuáles? Menudo enredo en el que están en La Habana. Otra mujer en alcaldía de una gran ciudad. Pero esta es la gran sorpresa. Yariko Koike ha sido elegida alcaldesa de Tokio. Hasta ahora las mujeres japonesas no servían sino para heishas. Es la primera vez que la mujer errumpe en el escenario político del país probablemente más machista de la tierra. El de las encantadoras heishas. El Japón. Carro bomba en Somalia deja seis civiles y siete asaltantes muertos. Los famosos Shebab. Huelga decir que son islámicos. Algo positivo. Los musulmanes asisten a eucaristías católicas en Francia y en Italia por el alma del padre Amel, que fue asesinado en pleno sacrificio de la misa por unos extremistas islámicos. Estas son las manifestaciones positivas que estamos esperando de los musulmanes en todo el mundo. La condena radical a la violencia. Pero que no sean tres o cuatro. Los queremos ver por miles y por centenares de miles condenando la violencia. Assange participó en el ataque electrónico a los demócratas. No quiso decir si Rusia estaba detrás del atentado, pero sí dice que tiene y que revelará más correos de los demócratas. Los Juegos Olímpicos de Brasil ahora empezaron las marchas contra y a favor del impeachment, como se dice, de la acusación a la señora Dilma Rousseff. De manera pues que otra pata que le nace al cojo de los Juegos Olímpicos del Río en medio de la política más abrupta del Brasil. Y en hoy en la historia, 1944, primero de agosto, empieza la batalla de Varsovia. La batalla más cruel de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados estaban ocupados en otras cosas, como en la Operación Dragón, por ejemplo. No había espacio, no había forma de defender a los polacos. Y quien los debía hacer, Stalin, se hacía el de la oreja mocha. Eso no es conmigo. Mientras permitía que los nazis acabaran con Varsovia y con los polacos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Hablemos de política. Es inevitable, ¿no? El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que ya está en marcha la reorganización de las Fuerzas Armadas con motivo del posconflicto. Primero, es un posconflicto que, valga la pena recordar, todavía no es un hecho, ¿no? Pero alrededor del cual gira todo en Colombia. Todo el día se habla de posconflicto, de presupuesto para el posconflicto, de programas para el posconflicto. Aunque no hay todavía posconflicto y aumentaron vertiginosamente los cultivos de coca y hay frentes de las FARC disidentes que ya anunciaron que no se desmovilizarán, el ministro Luis Carlos Villegas dijo que ya comenzó la reforma en el Ejército, la Policía, la Armada y se prepara la de la Fuerza Aérea. Aunque no sabemos muy bien en qué consiste esa reorganización o reforma, se dice que por ahora van a salir 120 tenientes coroneles, quizás una mera coincidencia con la exigencia de desmilitarización progresiva del que pidieron las FARC en La Habana. No olvidemos que las FARC hablaron también de una reconversión de la fuerza pública, una disminución del gasto de defensa hasta en un 2% del Producto Interior Bruto y un rediseño de los servicios de inteligencia. Hay que ver que se firmó, ¿no? Una propuesta interesante si en lugar de Colombia estuviéramos hablando de Suiza, ¿no? Y no hubiera ni droga, ni narcotráfico, ni grupo narcoterrorista como es el de las FARC que maneja ese negocio y lo que es peor, una negociación que servirá para jubilar a unos cabecillas que le van a pasar el negocio a otras facciones de las FARC que ya dijeron que no se van a desmovilizar. Mientras tanto, 3.500 militares están siendo investigados. 3.500, se dice rápido, ¿no? Y más de mil están condenados. Pregunto, ¿qué hay detrás de esta reforma de las Fuerzas Armadas? ¿Es otro show más al estilo del gobierno de Juan Manuel Santos o una concesión más a los deseos del grupo narcoterrorista de las FARC? ¿Qué quiere decir el ministro cuando asegura que las Fuerzas Armadas no se van a debilitar, sino a fortalecer? ¿Ustedes lo entienden? ¡Qué chistoso, ¿no? ¡Qué chistoso! A fortalecer, sí, a fortalecer en el corazón, porque ahora vamos a estar listos, Monserrat, para pelear con China y con Rusia si intenta invadir a Colombia. A eso van a dedicar a las fuerzas militares nuestras, a cumplir el sagrado deber de defender la Constitución, de defendernos a los colombianos, de luchar contra los bandidos que infestan el territorio nacional. ¡Ah, no! En absoluto, porque como estamos en paz, como estamos en paz ya no se necesita el ejército, no se necesita la Fuerza Aérea, no se necesita la Armada. ¿Para qué? Las vamos a reconvertir por exigencia de las FARC. ¡Qué coincidencia, no, Monserrat! Es pura coincidencia. Se va a firmar el acuerdo con las FARC y al mismo tiempo Villegas dice que va a reorganizar las Fuerzas Armadas. Y el general Rodríguez no dice nada. Y el comandante de la Fuerza Aérea, ese que le enseñó a sus hombres a poner la rodilla en tierra cuando pasan al frente de Santos. ¿Usted vio eso, Monserrat? No, yo no lo vi, pero usted lo describe y a mí eso me recuerda como si fuera un príncipe, ¿no? En la marcha del 20 de julio, en la marcha del 20 de julio, la Fuerza Aérea pasaba frente a Santos y se arrodillaba, hincaba la rodilla. Pero no es que hiciera una venia, no, 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 rodilla en tierra. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y esta vergüenza no la ha mencionado nadie. ¿La Fuerza Aérea colombiana rodilla en tierra frente al mandamás? ¿Frente al hombre que está destruyendo las Fuerzas Armadas de Colombia? Increíble. Pero bueno, eso es lo que pasa, Monserrat. Y 120 tenientes coroneles se van para su casa. Pura coincidencia. Es la primera vez que sobran tantos tenientes coroneles. Empezaron a decapitar el ejército por ahí, por los tenientes coroneles. A los generales no los tocan. Los van a dejar ahí para que sigan siendo amigos del posconflicto. De ahí para abajo, todo el ejército está indignado, terriblemente indignado. Esos muchachos no entraron a la escuela militar para poner la rodilla en tierra frente al mandamás. No. Esos muchachos entraron a las escuelas militares para servir a la república, poniendo en riesgo sus vidas cuando es necesario. Esos muchachos llevan en su corazón el juramento que prestaron ante su bandera un día cuando salieron de la escuela militar o de la escuela naval o de la escuela Marco Fidel Suárez. Y eso es indeleble, salvo cuando uno es general y quiere conservar su puesto y se quiere jubilar bien, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, Monserrat. Curioso. El día que se va a celebrar el acuerdo con las FARC, ese día reorganizan el ejército. ¿Cómo? Según las indicaciones de las FARC. Las FARC son las nuevas dueñas del ejército colombiano. ¿Qué duró? Desde Simón Bolívar y José María Córdoba hasta los generales Rodríguez y Mejía, para decirlo con nombres propios y para que quede perfectamente claro. Y el que va a ser la reorganización es Luis Carlos Villegas, que empieza por levantar el batallón San Mateo de donde está en Pereira, dicen que para llevárselo para un sitio vecino a su finca. Eso dicen. Esperamos que no sea cierto. Pero en todo caso, esto es una ignominia. Las FARC nos ganaron y nos acabaron el ejército. Esa es la famosa reorganización de la que habla Luis Carlos Villegas, sepulturero de las Fuerzas Armadas de Colombia. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares, de los vehículos. Hoy es lunes primero de agosto del año dieciséis, son las seis veintisiete minutos de la mañana, con la complicidad pasiva de la Cancillería y la indiferencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil, buscando complacer al camarada Raúl Castro en sus diez añitos y el olvido de su santidad del Papa Francisco, con el abandono de la Iglesia Católica, la Cruz Roja Internacional, las ONGs de Derechos Humanos. Como lo dice el director de la Hora de la Verdad, Bernardo Londoño Hoyos, en su habitual columna para los diarios de provincia, Cubanos en el Paredón o en la Selva. El espectáculo de los cubanos, atrapados en turbo, y que el gobierno deja marchar sin enmutarse hacia la muerte en la selva, donde se mueren. Recordando a Vasco Núñez de Balboa, doctor Londoño, en su travesía contra los impenetrables pantanos, los zancudos, las fieras, las fiebres, y sin ningún apoyo. Se pregunta el editorialista, se pregunta el editorialista Londoño Hoyos, ¿por qué el gobierno colombiano no se inmuta ante semejante tragedia? ¿Quién tiene piedad de los cubanos? ¿Las señales de amor son para quién? ¿Su santidad? ¿Dónde está el nuncio y el cardenal? ¿Y Juan Paqué? ¿Y Juan Paqué? ¿Y Juan Paqué? Esto es un espectáculo, el más doloroso y el más triste que hayamos podido presenciar en nuestra ya larga vida. A los cubanos los mandan a la muerte. Los veíamos dando declaraciones y diciendo que ellos prefieren afrontar los peligros de la selva del Darién a volver a Cuba, porque Cuba es invivible. Pero eso no se puede saber. Por eso el gobierno de Colombia los deja ir a una muerte segura. ¿O será que la canciller no sabe que es el tapón del Darién? ¿Será que no sabe? Eso lo cruzó Vasco Núñez de Balboa y es una de las epopeyas de la humanidad. Y era un hombre avesado para el combate. Era un gran guerrero y venía con grandes guerreros, con perros amaestrados, con armas. Y logró llegar hasta el Nuevo Océano, hasta el Mar del Sur. Logró llegar Vasco Núñez de Balboa. Iba entre ellos Francisco Pizarro, unos verdaderos titanes. Estos hombres cansados, enfermos, que no conocen una selva, van a sobrevivir. No, van a morir todos, William. Todos. Juan Manuel Santos y María Ángela Holguín los mandan a la muerte. Van a morir. Y a los que se quedan en turbo los van a dejar morir de una epidemia. ¿Dónde está la Iglesia Católica? ¿Dónde la Cruz Roja? ¿Dónde los defensores de derechos humanos? ¿Y dónde la voz del Papa Francisco? ¿Se acuerda de los refugiados sirios? ¿Y de los refugiados cubanos? ¿Quién se acuerda? Nadie. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! De Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes de La Hora de la Verdad. En medio del desespero del presidente Juan Manuel Santos y sus ministros por lograr el sí de los colombianos, en lo que será la votación del plebiscito para la paz, en una campaña ilegal que empezó el mandatario regalando casas, distritos de riego y tabletas para los niños. Desde La Habana, Cuba, llegan noticias sobre el avance de las conversaciones. De acuerdo con información que llega desde la isla, para acelerar las conversaciones y hacer de este el último ciclo, tanto la guerrilla de las Farc como el gobierno Santos trabajan en parejas sobre los tres temas que faltan por acordarse. Estos son participación en política de la narcoguerrilla, lo que significa las curules que el gobierno Santos le dará a los más grandes asesinos y narcotraficantes del hemisferio. La segunda sería la composición del tribunal para las Farc, donde se discutirá la amnistía para los guerrilleros y, por último, las reglas de las zonas veredales o las zonas de tránsito, como lo han llamado ellos. Así las cosas, el tal plebiscito para la paz no estaría listo para ser votado en el mes de septiembre, como lo afirmó el ministro Juan Fernando Cristo y el gobierno Santos que piensan con el deseo. Pues parece que no tienen en sus cuentas el tiempo de tránsito que haga por el Congreso de la República el informe del presidente Juan Manuel Santos, donde solicita la realización del plebiscito y la revisión que tendrá que haber sobre la pregunta que se le formulará a los colombianos. Seguimos los colombianos firmes con el no. No a que los máximos responsables de delitos de lesa humanidad eludan una pena carcelaria por sus crímenes. No a que los autores de crímenes de lesa humanidad sean elegibles políticamente en contravía de lo que hoy prohíbe nuestra constitución política. No a que los delitos como el asesinato de soldados, el narcotráfico y la extorsión sean considerados conexos al delito político. Diremos no una y mil veces no. Y el famoso tribunal no es solamente para absolver a los bandidos. Es para condenar a los enemigos políticos de las Farc. El presidente Uribe encabeza la lista, siguen sus ministros, siguen sus amigos, los otros funcionarios que lo acompañaron en su tarea y, por supuesto, los empresarios que estuvieron a su lado. Por eso hay tantos empresarios santistas huyéndole a ese tribunal. ¿Pero les alcanzará o los condenarán a todos también? Son preguntas que uno se hace cuando recuerda lo que está pasando en la Habana. Pero, hablando de tiempos, ya agosto entró y están diciendo que probablemente a finales de agosto todo esto se habrá resuelto. Lo dudamos. Las Farc juegan con el tiempo. ¿Cuándo estará listo el plebiscito? Entonces, finales de agosto, póngale dos meses. Uno obligatorio para el Congreso, otro para la campaña. Estaremos a finales de octubre. Y entonces, la reforma tributaria, el IVA, el hambre para millones de colombianos. ¿Ese cuándo lo decretan? ¿Entre noviembre y diciembre a la carrera en el Congreso? ¿Legislación exprés para la reforma tributaria? Ya lo veremos. Espérenlo. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros. Comienza ahora sí la recta final de las elecciones presidenciales en Estados Unidos por celebrarse el 8 de noviembre. Una campaña atípica por la presencia de Donald Trump, el billonario que ha infringido todas las normas no escritas de la política norteamericana. Hoy vamos a hablar de su política exterior. Sus propuestas se formulan el marco de su política America First o América Primero. Propone la construcción de un muro en la frontera con México, país el que acusó de exportar criminales, narcotraficantes y violadores. Una de las pocas ideas que no ha rectificado y que sus seguidores reclaman en sus actos de campaña. La frontera tiene 3.150 kilómetros, por lo que su costo sería enorme y Trump propone obligar a México a pagarlo. También anuncia que expulsaría a 11 millones de indocumentados, medida que, de acuerdo con un centro de pensamiento conservador, costaría entre 400 mil y 600 mil millones de dólares. También planteó prohibir temporalmente el ingreso de todos los musulmanes a Estados Unidos, propuesta que ahora ha moderado al afirmar que se reduciría a aquellos musulmanes que provengan de países donde haya habido terrorismo. Incluso llegó a proponer ejecutar extrajudicialmente a las familias de los terroristas islámicos, de lo cual debió retractarse. Por otra parte, anuncia que no cumplirá sus obligaciones militares con la organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocido como OTAN, a menos que los países miembros le paguen a los Estados Unidos por su seguridad. El artículo quinto del tratado prevé que un ataque a cualquiera de sus miembros se considera un ataque contra todos y debe ser respondido de inmediato. Trump le quita su carácter automático y la defensa militar debería ser evaluada caso por caso, lo cual por supuesto pone en riesgo la seguridad mundial y modifica sustancialmente el orden europeo desde la Segunda Guerra Mundial justo en momentos en que el oso ruso ha comenzado a alterar las fronteras de Europa con la anexión de Crimea. Existe por supuesto gran preocupación en los pequeños estados bálticos que son incapaces de protegerse a sí mismos frente a Rusia. Y a propósito de Rusia y de Putin, personaje que dice admirar, Trump evidenció desconocer en una entrevista qué tropas de ese país invaden actualmente a Ucrania. En cuanto a la lucha contra el mal llamado Estado Islámico, ha prometido enviar hombres a luchar en el terreno y dice que la clave es quitarles el petróleo a los terroristas. Pero como hemos dicho, esto es solo el principio y se necesita una campaña de largo aliento no solo militar, sino también policial, política e ideológica. De hecho, el director del FBI ha advertido que una derrota del Estado Islámico en Irak y Siria provocaría un nexo de terroristas hacia Europa, puesto que no es posible exterminarlos a todos. Hizo un paralelo con la forma en que Al-Qaeda se nutrió de excombatientes en Afganistán durante los años ochentas y noventas y dijo el doctor Londoño que en esta ocasión sería diez veces peor. Muy bien. De manera que ahí tenemos la política internacional de Donald Trump. Es un aislacionismo norteamericano a la vieja usanza de comienzos del siglo XX, de la que salieron los Estados Unidos prácticamente a la fuerza. Sí, claro. Los Estados Unidos no entraron ni a la primera ni a la segunda guerra mundial de muy buen grado. No, no querían, no querían. Los obligaron las circunstancias. Así es. Hitler fue tan torpe que lo logró. Y los alemanes en la primera guerra también lo lograron, empujándolos, empujándolos. El general Pershing no llegó de buenas a primeras a Europa. Ave María sí costó trabajo comprometerlos. Y en la segunda guerra mundial aquello fue una hazaña y se logró cuando Hitler empezó a atacar los barcos mercantes con bandera de los Estados Unidos. El aislacionismo, una vieja tentación de los americanos. Usted recuerda la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, señor. América para los americanos, la autarquía americana. Un viejo sueño que es una torpeza. La vocación real de los Estados Unidos es la de abrirse al mundo, porque es la primera potencia mundial y eso no ocurre en vano. Pero Trump, que es un torpe, que no mira más allá de sus negocios de finca raíz y de desfiles con las modelos y con las reinas, que es en lo que es especialista, anda ahora pues de capitán de la política exterior de los Estados Unidos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Gracias!